El deseo desea al deseo. O sea, lo que queremos es no dejar de desear. Entonces, lo que nos crean es el deseo permanente, el deseo nunca insatisfecho. Eso es lo que podríamos llamar lo que Rich Fromm, no, ¿quién era? Era otro viejo de la misma época, llamaba cuando decía eso de que el hombre es un animal orgiástico. Con eso lo que quería decir es que el hombre, una vez que tiene satisfechas sus necesidades, todavía quiere más. Esa leyenda urbana de que los romanos, cuando estaban satisfechos, pues vomitaban para poder seguir comiendo las orgías. Pues algo parecido. Es decir, la descripción que hace el ser humano Thomas Hobbes, el autor de Leviatán, es precisamente esa. Es decir, el hombre tiene un motor llamado deseo que nunca, jamás se satisface. Es lo mismo que decía Platón. O sea, hay de aquel que piensa que puede encontrar satisfacción en los placeres. Porque los placeres son como, aquí por una metáfora muy bonita, son como un cubo agujereado, como un barril agujereado, que vas echando agua y agua, es decir, vas satisfaciéndolos, entonces se te va escapando ese mismo agua del que vas alimentando permanentemente. O sea, ahí no hay satisfacción posible. Bueno, pues esto ahora es lo que más o menos nos viene a decir Bauman, que entonces quizá sea tan eficaz, porque en el fondo el ser humano es un animal deseante. O sea, igual es que esa descripción que nos hacía Thomas Hobbes es una descripción real. Y una vez que el sistema comercial ha descubierto que esto es así, ¿qué hace? Satisfacer deseos. Bueno, ¿por qué hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores? Bueno, esto es lo que explica el tránsito desde una sociedad productiva, de la producción a una sociedad financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!